A la cueva que hay en Granada Tócame la corona real de camela Un gitano español Los blancos pañuelos La rosa tendera Que no hay una novia más cuando hay honra Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani Ay, Tani, Tani, mi Tani Ay, Tani, Tani, morena, gitana Más buena no ha habido ni habrá Una y una dos, dos y una tres No sale la cuenta porque falta el churumel Andale mi gitanilla Ten cuidado, eh Te ha partido la castañeda Hoy los novios se van a casar Donde tiene su tono la zambra Y la fiesta se va a celebrar En el patio mejor de la Alhambra Llegan de todo el mundo entero La caravana galé En la palma de rumbo le dan En la isla de Tiana y Querer Los pavos reales Le van a comprar Coronas brillantes Con perlas del mar Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani Ay, Tani, Tani, mi Tani Ay, Tani, Tani, morena, gitana Más buena no ha habido ni habrá Una y una dos, dos y una tres No sale la cuenta porque falta el churumel Música